Antioquia les da la bienvenida a la primera versión de la Feria de Internacionalización e Interculturalidad de la Facultad de Enfermería, proyectando cuidadores globales. Un programa institucional liderado por el Comité de Cooperación Institucional de la Facultad de Enfermería, con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra alma mater. Entre las actividades académicas de esta feria y actividades culturales, se encuentra el ciclo de Cocina, Cultura y Cuidado, con invitados de México, Brasil, España y Chile. Hace ocho días comenzamos con nuestro país invitado, México. Hoy continuamos con un país que se lleva toda nuestra admiración, Brasil, y con una universidad aliada, la Universidad Pontificia Católica del Río Grande del Sur, con el ciclo llamado Muestra Gastronómica Brasileña y el Cuidado Saludable. Les cuento que esta sección está siendo grabada para una posterior difusión por nuestros canales institucionales y solo con fines académicos. Las preguntas se realizarán al final de la sección, por lo que los invitamos a utilizar permanentemente el chat para participar. Ahora sí, los dejamos con la coordinadora del Comité de Cooperación Institucional, la Magíster Alexandra María Bolívar Zapata, quien será la moderadora de este evento. Profesora Alexandra, tiene toda nuestra atención y muchas gracias por todo el apoyo y por esta excelente feria. Bueno, cordial saludo a la doctora Rita Martiello, a nuestra ingresada enfermera Camilo Espina y a todas las personas aquí presentes en este segundo encuentro del ciclo Cocina, Cultura y Cuidado de la primera Feria de Internacionalización e Interculturalidad de la Facultad de Enfermería. Nos acompañan entonces la doctora Rita Martiello, ella es profesora asociada a la Escuela de Medicina en el Departamento de Pediatría del Programa de Postgrado de Medicina y Ciencias de la Salud y de Postgrado en Pediatría y Salud del Niño de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Allí también se ejerce como coordinadora del Programa de Salud al Niño y al Adolescente, coordinadora de la Comisión Científica de la Escuela de Medicina. La profesora es doctora en Epidemiología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, postdoctorado en Salud del Niño y al Adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, doctora en Salud al Niño y al Adolescente de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, mágister en Salud al Niño y al Adolescente por la misma universidad, fisioterapeuta en el Centro Universitario Metodista y actúa como coordinadora y colaboradora en estudios multicéntricos nacionales, internacionales e interdisciplinares en el área de la salud colectiva con énfasis en epidemiología enfocada en los siguientes temas, factores de riesgo para las enfermedades crónicas, estudios poblacionales, obesidad, evaluación nutricional y estudios de evaluación de instrumentos. A la doctora y profesora Rita Matiello, un bienvenido. También nos acompaña Camila Ospina Yala, es enfermera ingresada de la Universidad de Antioquia, estudiante del segundo semestre de la maestría en pediatría y salud al niño de la Pontificia Universidad Católica del Río Grande del Sur, con beca integral por el Consejo Nacional de Investigación de Brasil, miembro del grupo de investigación la práctica de enfermería en el contexto social JPEX de la Universidad de Antioquia, miembro activo del semillero CAIROS de la Facultad de Enfermería desde el 2018, voluntaria en el programa Parceros de la Universidad de Antioquia del 2017 al 2019, y actualmente es voluntaria en el programa Amigo Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. El video que nos presentarán y posteriormente cuenta con el apoyo del grupo interdisciplinar investigación, educación y promoción de la salud basada en la evidencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Bienvenida doctora Rita y Camila también, muy bienvenida. Muchas gracias, es un honor poder participar de este evento. Yo no sé si hablamos ahorita o después del video. Si usted desea, doctora Rita, puede dar un saludo a los espectadores y a los panelistas. Entonces, para nosotros, para mí ya es buenas tardes, entonces, buenos días para ustedes ahí, probablemente. Nosotros felices de participar más una vez de un evento de la Universidad de Antioquia. Nosotros ayer, hasta ayer, teníamos a profesora Paula Díaz de la Universidad de Ustedes. Hicimos más un evento que fue un curso de medicina de salud baseada en evidencias. Nosotros ya contamos con egreso de la Universidad de Ustedes. Ya participé en algunos momentos como evaluadora de los posgrados de la Escuela de Enfermería. Y nosotros hace como un mes nos firmamos un acuerdo marco de las dos universidades que posibilitan, entonces, profesores, alumnos que participen de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, tanto de pregrado como de pósgrado de las actividades, así como los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, puedan participar tanto en clases, proyectos, actividades científicas. Entonces, para nosotros es un honor participar de más una actividad y ustedes son muy bienvenidos en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Gracias, profesora Rita. Camila. Bueno, buenos días en Colombia también y buenas tardes aquí en Brasil. Para mí es un placer y un honor compartir este panel con la profesora Rita. Primero que todo agradecer a la Facultad de Enfermería por la invitación, a la profesora Alexandra por la coordinación de esta primera feria. Sé que es un gran logro para la facultad. Me siento muy honrada de ser parte de este primer evento. Bueno, espero disfruten nuestra muestra gastronómica y de todo este proceso que ha sido también para mí la adaptación de vivir en un nuevo país. Muchas gracias. Gracias, Camila. Te doy entonces paso, Cami, para que presente. Sí, señora. Entonces, inicialmente vamos a presentar el video que preparamos en el grupo de investigación bajo la coordinación de la profesora Rita y después ya haremos las demás presentaciones. Gracias. Hola a todos. Soy Rita Matiello, profesora de la Escuela de Medicina y de los Prósgrados en Pediatría y Medicina y Ciências de la Salud. Mucho gusto a todos. Seguro bienvenidos. Hola a todos. Nuestro grupo de investigación les va a presentar hoy un plato típico de Brasil, específicamente Río Grande del Sur, es decir, al sur de Brasil, que tiene frontera con Argentina y con Uruguay. Entonces, hoy vamos a realizar un churrasco y, bueno, espero les guste. Hola, mi nombre es Luis Carlos, soy alumno de Mestrado en la Escuela de Educación Física de la U. Mi nombre es Laura Gaudileia, soy estudante de doutorado en Pediatría. Hola gente, soy Evandro, soy alumno de Doutorado de la Prof. Rita y me siento mucho en casa en trabajar con la Prof. Rita y estar aquí ahora, porque soy militar a todos. Tengo un churro militar muy legal también, y es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Amanda Brown, soy estudante de Iniciação Científica. Hola, mi nombre es Samuel Dumer y estoy haciendo doutorado en el programa de Pediatría y Saúde de la Crianza. Hola, mi nombre es Camila Scarpato, soy alumno de Mestrado en el programa de Pediatría y Saúde de la Crianza. Hola, ¿todo bien? Para comenzar el asado, colocamos el carbón y hacemos una bucha de papel para poder acceder y esperar el carbón virar brasa. Hola, entonces para comenzar el asado, primero se va a hacer el fuego y para hacer el fuego se utiliza una botella, puede ser de vino o de cualquier otra que tenga, se coloca papel periódico, se empieza a enrolar en el medio de la botella y se coloca parada en el lugar donde lo vayan a hacer, después retiran la botella y dejan con el carbón a sus hormonas. Después que el carbón vira brasa, la gente tempera la carne con sal grosso, una moída grosa de sal y se coloca bien longe, bien distante del fuego, porque tiene que ir assando con una temperatura amena, entonces la asa bien longe del fuego para ir cozinando y por así a gente deja de 4 a 6 horas. Entonces cuando ya está el fuego listo, lo que se hace es que se coloca la carne, pero se tiene que colocar distante del fuego, es decir, no puede quedar tan cerca, sino que lo más menos es posible, entonces ya va asando de una manera que no quede tan cerca y que pueda tener igual el fuego, pues que ya esté listo pero que esté listo. ¡Gracias! 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 y dejamos en el fuego hasta crear una froncilla marrón y retiramos esta parte y la tapa para comer Entonces, colocamos el olio aquí en la parte de la terrasqueira si esperamos que tenga la primera capa, la páscara, dorada y después quita esta páscara que está lista para comer Se colocamos los legumes directo en la grega pero antes de colocarlos en la grega, perdimos la higiene y dejamos cocinar por 5 minutos después cortamos los y colocamos en el fuego ahí el tempero es la parte Aquí ya tenemos las temperas en la terrasqueira pero antes de colocarlas aquí para asar, colocamos 5 minutos a cocinar en agua y después para que quede más cerca del fuego y durante todo ese tiempo se ha tenido el hueso del lado del fuego para que no quede en contacto directo con la carne entonces el hueso actúa como si fuera una piedra donde ella se está asando y ya queda la parte de la carne encima Entonces acá tenemos el pan, este es pan de ajo entonces tiene por dentro mantequilla y agua es mantequilla ¡Gracias! 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 Bueno, mi doctora Rita es delicioso ese churrasco ¡no! Los amantes de la carne Para aquellos, pero preparamos verduras para aquellos que les gustan las verduras y quesitos también. También. En honor al profesor Wilson, se fue hecho eso todo. Sí, gracias también al profesor Wilson que nos posibilitó este encuentro. Tengo una pregunta con relación a esa carne. ¿Cuánto se demoraron haciendo ese delicioso churrasco? Ah, esa es una buena pregunta. Mira, esa costilla se puede hacer de varias formas. Hay, por ejemplo, su origen era un campesino que iba, ponía la carne para asar, iba a trabajar, regresaba 12 horas después y la carne estaba lista. Entonces, el modelo más factible para hacer farmacén, almuerzo, se tarda como dos horas. Pero si ustedes van a un restaurante, por ejemplo, o en un churrasco típico campesino, ustedes pueden encontrar carnes asadas en 8 horas, 12 horas. Entonces, todo eso empezó que la carne que sobraba para el campesino era costilla, que no era la carne buena. Entonces, el campesino llegaba temprano, hacía un fuego, usaba el sal que se usaba para el ganado, que era lo que tenía, y dejaba ahí en fuego muy bajito. Y 8 horas, 12 horas después regresaba y su carnita estaba rica y lista. Y hoy se tornó una comida solo de los campesinos que necesitan trabajar, pero los grandes restaurantes venden eso como una comida especial del Río Grande del Sur. Perfecto, sí, deliciosa. Otra pregunta que se me genera es, cuando hacen este, digamos, como un molde de papel, primero con una botella, después la sacan, pero veo que adentro hay algo. Es una mecha, es algo. No sé, no alcance de pronto a visualizarlo bien. Muchas gracias, profe Alejandra. Entonces, la verdad, eso es algo cultural, ¿no? Para ayudar a hacer el fuego más rápido, que se hace, se hace un hoyo, el medio. Y para que el papel se quede de una manera ordenada en ese hoyo, se prepara antes en una botella. Entonces, se pone ahí y dentro se pone otro. El secreto que a veces uno pone un poquito de alcohol o algo así, para que se quede más fácil de ese hoyo, empezar y todo el carbón que está ahí, empezar a cocinar. Muy bien, muchas gracias. Esas son como mis preguntas con esta preparación. Y como dice el profe Wilson, se promueve, digamos, o digamos que a través de este evento, Camila participa de la cultura brasilera, pero también otros estudiantes que están ahí participando de la preparación. Entonces, siempre hablamos de que la cocina y la cultura va más allá, ¿cierto? De una simple preparación. Y como esto, entonces, también aboca toda esa parte del cuidado, el cuidarnos y el estar con otros. Les doy paso, entonces, también a ustedes para que puedan hacer su preparación. Bueno, por acá también nos dicen que es un delicioso plato, por el chat. Sí, creo que eso es una cosa que la cuarentena nos quitó, ¿no? Pero a mí me encanta, por ejemplo, tener una clase con un cafecito rico, como ahora que proveí de Colombia, de la profe Paula. Y o una frutita, algo bueno, que es una forma de nosotros nos conocernos, cambiarnos y tornar el ambiente de docencia y de investigación mucho más agradable. Porque todos se conectan con la comida. Por eso que me encantó el evento que ustedes promovieron. Creo que es algo que tenemos que hacer más. Pero confeso que en mi casa, por ser casi una embajada de América Latina, nosotros ya no somos más la comida gaúcha. Porque vienen personas de Colombia y nos quedamos un poquito ahí. Vienen personas de Nicaragua y nos quedamos un poquito ahí. Y así seguimos. Argentina, entonces, nosotros no somos... Creo que con la globalización, cada vez uno va a aprender un poquito de bueno que todos tenemos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un helado que explicamos poco, pero con abacate. Entonces, se usa abacate salado con ustedes, que es riquísimo, pero nosotros también podemos enseñar un helado con lo mismo abacate cuando ya se pone más maduro. Excelente, excelente, doctora. Yo creo que habrá muchos otros espacios en los que quizás podamos compartir y seguir mirando esta opción de cultura, cocina y cuidado. Bueno, les doy entonces paso para que hagan sus presentaciones y estaremos entonces atentos también a la participación de los asistentes. Profe, entonces yo puedo comenzar haciendo mi presentación. Ok. Sí, Cami. Ok. Bueno, entonces, como lo mencionaba al principio, pues es para mí un honor estar en esa primera feria de internacionalización e interculturalidad, proyectando cuidadores globales, en nombre de la Facultad de Enfermería, en alianza pues con la PUC y con la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Como lo mencionaba la profesora Alexandra, mi nombre es Camilo Espina Yala, entonces soy enfermera egresada de la Universidad de Antioquia en el 2019-1 y actualmente soy estudiante del segundo semestre de la maestría en salud al niño, pediatría y salud al niño en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. En ese espacio voy a contarles un poco sobre mi experiencia de internacionalización, cómo empieza todo ese proceso también con mi venida a Brasil y cómo pues consigo llegar pues hasta aquí, vivir esa experiencia de la vivencia en Brasil. Entonces, como que lo dividí en tres pasos principales y primero es el acercamiento al proceso de internacionalización en la Facultad de Enfermería, en qué procesos me acerco, en qué programa estuve la oportunidad, porque como es una feria también que se busca presentarle a los estudiantes, es mostrarles que dentro de la Facultad, dentro de la Universidad de Antioquia, tenemos espacios para ir potenciando ese proceso de internacionalización, tanto a nivel personal como futuros profesionales. Mi vivencia y proceso de adaptación en otro país y como tal ya pues una reflexión sobre los profesionales de enfermería como cuidadores globales. Entonces, ¿cómo inició todo? Yo quise traer acá dos programas que para mí son fundamentales y fueron fundamentales en mi proceso de internacionalización. Primero que todo el programa Parceros de la Universidad de Antioquia y el Semillero de Investigación Cáceres. Entonces, todo inicia más o menos en el cuarto a quinto semestre, donde obviamente pues tengo una carga académica bastante grande, por la cual constantemente los estudiantes hablamos de ella, decimos, no, es que tenemos muchísimas cosas que hacer, no tengo tiempo, para otras cosas, la carga académica, las prácticas, en fin, pero entonces a través de un amigo que estaba en ese momento, Juan Diego, que está en el programa Parceros, entonces, bueno, me cuenta sobre el programa Parceros y empieza toda como esa interés en participar. Entonces, para los que no saben, el programa Parceros es un programa que es coordinado desde la Oficina de Relaciones Internacionales y es un programa que busca acompañar a los estudiantes tanto nacionales como internacionales en su proceso de adaptación y de llegada pues a la ciudad de Medellín y a la Universidad de Antioquia. Este programa tiene algo muy bueno y es que cuenta con sus voluntarios de la Facultad de Enfermería y adicional a eso, entonces, es a todo el acompañamiento también por parte de la profesora Alexandra desde el Comité Internacional de Interinstitucionalidad de la Facultad de Enfermería. Entonces, todo este proceso, un programa Parceros me permitió conocer nuevas personas, tener un acercamiento a diferentes culturas, practicar otros idiomas también con las personas que iban de diferentes lugares, tanto de Latinoamérica como de otros continentes y también pues el acercamiento a la vivencia de internacionalización que no, pues en ese momento no he llegado a esperar que me iba a ayudar tanto en mi proceso de adaptación. Entonces, aquí les quería como contar algo de los eventos que se hacen, el programa Parceros tiene su evento más conocido que es el picnic gastronómico, que va muy de acuerdo a la actividad que estamos haciendo hoy con esta muestra, con esta parte de cultura y cocina. Entonces, el picnic gastronómico es algo muy semejante a lo que estamos haciendo y es que las personas de diferentes países llevan sus platos más típicos o lo que quieren mostrarle a los otros estudiantes de su país. Entonces, es una experiencia genial. Acá pueden ver una foto que son, pues es muchos estudiantes, mucha variedad de países, comidas muy ricas, donde se hace un intercambio de esas comidas, de esas experiencias, donde también se reconoce esas diferencias, como decía la profesora Rita, como algo que consumimos al lado puede llegar a ser dulce y todas esas diferencias. Este programa también, como lo decía anteriormente, no solo pues tiene todo ese aspecto cultural que es esencial en esa adaptación, sino que adicional a eso, también tiene la posibilidad, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos de la Facultad de Enfermería, de tener ese acompañamiento con los estudiantes de enfermería que van a la facultad. Entonces, es un acercamiento muy interesante porque se permite acompañarlos a ellos en el proceso de prácticas, de las clases, de, por ejemplo, si necesitan una vacuna, donde se la pueden poner. Entonces, ese tipo de cosas que de pronto creemos que no son tan esenciales para ellos, se vuelven un factor importante. Entonces, el programa parcero permite tener todo ese acercamiento a esos estudiantes de otros países, pero también de otras regiones y creo que ese proceso pues me ayudó bastante porque entonces tuve la experiencia de conocer a personas de México, de Brasil, de otras ciudades de Colombia y no solo pues se conoce como es del ámbito académico, sino que también se generan unos lazos de amistad con los cuales incluso hoy cuento todavía un vínculo y un contacto directo. Entonces, me permitió tener como esa experiencia, conocer qué cosas uno tiene que hacer cuando va a otro país, todos esos trámites que se tienen que hacer. También esos, digamos, esas dificultades que se pasan desde cómo alquilar una casa a cómo, en dónde comprar comida es mejor y bueno, todo ese tipo de cosas, todos esos tips que es muy importante. Creo que igual pues aquí vale recalcar para los estudiantes que estén de incentivarlos a que el programa parcero es un espacio que de verdad nos abre el mundo, como dice y como tiene el elogán en muchos de los eventos que participa y que promueve la facultad, que el mundo es abierto para nosotros y algo muy importante es que no está la necesidad, en este caso específico, de salir de la universidad, de salir de la facultad, sino que incluso estando en la facultad tenemos la oportunidad de tener toda esa experiencia cultural que es demasiado diversa y demasiado enriquecedora. Bueno, después entonces también hace parte de mi proceso y en camino para mi internacionalización el semillero Kairos. El semillero Kairos entonces es un semillero de investigación que es de estudiantes, hecho para estudiantes y él entonces, yo empiezo a ser parte del semillero Kairos en el 2018 cuando se hace su reactivación, después de varios procesos de inactivación por serie de situaciones específicas, entonces yo comienzo a ser parte del semillero Kairos, como mi pasantía como joven investigadora que estaba en ese momento con la profesora Marcela, entonces soy convocada para ser parte del comité del grupo coordinador del semillero Kairos y entonces ahí empiezo también como con ese proceso de investigación, a formar pues como los primeros pasos en investigación, a tener las diferentes experiencias, acercarme también a los estudiantes, la investigación siempre había sido algo que es de, pues como la formación también en esa búsqueda de hacer actividades extracurriculares, creo que la investigación pues me ayudó muchísimo junto de la mano con el programa parcero para tener como esas otras actividades que fueran aparte de mi currículo académico. Esta foto me parece muy especial porque esa es la foto del primer día de la reactivación de Kairos en el 2018 donde fue invitada la egresada Lorena que ya había tenido la oportunidad de hacer una pasantía aquí en Brasil, entonces ella nos contó toda su experiencia, cómo fue a adaptarse, cómo fue el idioma, entonces para mí es muy especial porque creo que en ese 2018 nunca me imaginé dos años después estar aquí también contando mi experiencia y pues tener esta oportunidad de estar aquí en Brasil. Bueno, aquí traigo como algunos pasos importantes también en ese proceso de internacionalización, de cómo fue pues llegar aquí, entonces fue un trabajo constante con Kairos, el acercamiento a los estudiantes de pregrado, a las actividades de investigación, a la formación con la profesora Marcela de la mano constantemente en ese proceso de investigación, entonces en ese transcurrir de la investigación de parceros porque continuaba activo en parceros y de la formación académica, entonces tuve el placer y la honra de conocer y coincidir con la profesora Alba Luis Rodríguez en una práctica académica donde pues entonces como que intercambié mi interés por la investigación, el proceso que estaba haciendo, esa es una foto del encuentro de jóvenes investigadores y similleristas de la Universidad de Antioquia que tuvo la oportunidad de participar y entonces bueno, nace como todo ese proceso, ese acercamiento, ahí entonces digamos que pasa unos procesos de proyectos que ella estaba planeando y posiblemente ejecutando, entonces nace esa primera conexión y después tengo pues el magnífico placer de conocer al profesor Wilson Cañón donde ambos también me contaron su experiencia posgradual aquí en Brasil y bueno, entonces como que empieza ese interés, pero creo que igual pues todo eso es un proceso, cada uno es una construcción, obviamente el apoyo y como lo decía y lo presentaba en la diapositiva anterior, esas experiencias que también pues son inspiradoras en ese proceso de internacionalización o de otras actividades son fundamentales, entonces desde ese momento conté con el apoyo de la profesora Alba y el profesor Wilson para poderme postular aquí a la maestría, entonces hice un contacto con la profesora porque obviamente pues a mí no es muy importante saber desde la otra universidad, hacer el contacto, entonces bueno, tuve que hacer todo ese proceso, obviamente estaba pues como, en ese momento era hacer el proceso, escribir la propuesta del proyecto, tuve la oportunidad entonces de escribir un artículo en formato carta al editor con la profesora Alba y el profesor Wilson y bueno, entonces hice todo ese proceso, ese acompañamiento constante porque creo que hay algo muy importante y es que claramente estamos viendo pues aspectos específicos desde lo académico y la investigación, pero los aspectos personales desde la experiencia propia de ellos pues fue fundamental y me ayudaron mucho en mi llegada a Brasil, finalmente pues consigo a través de todo ese acompañamiento y ese proceso obtener la beca para hacer la maestría en Brasil bajo la coordinación y la asesoría de la profesora Rita Matiel. Entonces bueno, finalmente morando en Brasil o viviendo en Brasil. Yo llego aquí a Brasil en febrero, el 25 de febrero, bueno Brasil es muy grande, yo siento que pues es un país demasiado grande con muchísimos países en sí, pero yo específicamente estoy en este lugar, o estamos en este lugar que es Río Grande del Sur, en la capital que es Porto Alegre, entonces ella está pues al sur de Brasil, cada uno con sus tradiciones totalmente diferentes, pero entonces bueno, todo ese desafío de llegar a Brasil, de aprender un nuevo idioma, que yo creo que era uno de mis mayores miedos, al llegar a Brasil toda la fortuna de ser recibida por la profesora Rita y por el doctor Edgar Sarri, que me recibieron, que me acompañaron en todo el proceso, que siempre me ayudaron como en ese proceso de adaptación, porque pues entonces llegar a un país diferente, no conocer a nadie, no hablaba muy bien el idioma, entonces era adaptarme totalmente pues también a todos esos hábitos, tuve la oportunidad de conocer pues como toda esa parte, inicialmente con la profesora Rita, siempre a la mano de la profesora Rita, una anfitriona espectacular en este país, que hasta el momento pues soy muy afortunada y me gusta mucho estar aquí, entonces bueno, tengo la oportunidad de estar aquí, entonces algo, lo que traigo pues alguna de las imágenes es por ejemplo, esa es un, bueno, Porto Alegre, que es un lugar muy bonito, que es la Orla, donde tiene una vista espectacular, aquí está la Semana Farropilia, que es una semana tradicional, donde se hacen diferentes danzas gauchas, donde por ejemplo vemos aquí que está el churrasco, muy conocido y típico en esa región de Río Grande del Sur, y el chimarrón, que es también una avenida típica, que es elaborada con herba mate, y que también se hace con agua, pues en la mayor parte se usa agua caliente, aunque también por ejemplo tienen el tereré, que es el mismo con herba mate, solo que se hace con agua fría y con limón, ese ya es de otra región de Brasil. Bueno, mi vida en Porto Alegre pues es, digamos que muy bonita, en todo ese proceso, obviamente no falta pues resaltar que llegó en un momento después de enfrentar una pandemia, como todos en ese momento estamos viviendo, pero no fue como un impedimento para tener la experiencia de vivir en diferentes lugares, creo que lo que más traigo en estas fotos de Brasil y de Porto Alegre es un lindo cielo, así que me parece que ofrece así un lugar con mucha calma, tiene lugares espectaculares para conocer, unas plazas hermosas también, una biodiversidad, y entonces ha sido pues como una experiencia diferente, también tiene otros lugares, porque nosotros mostramos la parte pues del churrasco como plato típico, pero entonces también tiene otros lugares en la región de Río Grande del Sur para conocer, y bueno, ya finalmente pues como toda mi formación y mi proceso en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, la PUCI es una universidad con una infraestructura increíble, es una universidad bastante incluyente, innovadora, tiene demasiados espacios para los estudiantes, demasiadas oportunidades, ofertas, y yo creo que incluso este tema de la pandemia, a pesar pues de no tener la experiencia directa de estar en su infraestructura, no ha sido limitante para compartir en los diferentes escenarios que la universidad pues me ha ofrecido hasta el momento. Entonces uno de ellos es el programa Amigo Universitario, que es muy semejante al que tiene la Universidad de Antioquia, que es el programa Parceros, y este programa Amigo Universitario también busca el acompañamiento a los estudiantes, específicamente estudiantes internacionales, entonces cuando llegué también en esa primera semana, donde tuve pues mi proceso de adaptación a las clases y demás, tuve la oportunidad de compartir en un espacio con el programa Amigo Universitario, con los estudiantes que estaban de otros países, como Corea, México, Estados Unidos, Canadá, y entonces bueno, ellos hacían lo mismo, decían recorridos por la universidad, hacían recorridos en la ciudad, y bueno, se tenía como todas esas experiencias, y actualmente tengo pues el privilegio también en esa búsqueda constante de estar en contacto con los procesos de internacionalización, en tener pues el contacto directo y ser miembro del programa Amigo Universitario, entonces después de tener el acompañamiento del programa, pues ahora me vinculé para también tener esa oportunidad de que en otro momento, en ese momento pues el programa Amigo Universitario se sabe bien desde la virtualidad, pero en otros espacios también como poder apoyar en esas otras experiencias y todo lo que tiene que ver en el proceso de adaptación. Bueno, entonces obviamente mi experiencia es, digamos que como todo lo que hemos vivido en este 2020, de una manera pues diferente, entonces ha sido por medio de la virtualidad, aquí traigo algunas fotos específicas que me parecen pues muy interesante mostrarlas, y es que la universidad cuenta con una biblioteca que es súper linda, que cuenta con siete pisos y que es una de las más grandes de Brasil, esta es la escuela de medicina que es donde realizo pues, que es donde está vinculado el posgrado, y entonces todo eso ha sido como parte, y esta la traigo, una foto específica que es el Living 360, es un espacio que toda la oportunidad de conocer antes de pasar todo esto, la pandemia es un espacio que para mí es uno de los mejores que tiene la PUCI, porque hay una diversidad, tiene aulas de formas diferentes para dar clases, tiene esos espacios para los estudiantes, para las zonas de descanso, de juego, para la alimentación, entonces de verdad que, si no estoy en esta situación, yo no saldría de la universidad, porque esos espacios son increíbles, ese es parte del grupo de investigación, que hizo parte del video con la profesora Rita, y con los cuales he tenido pues, como todo mi proceso académico, y un acompañamiento constante, y también traigo una de las fotos, de ese último evento que comentaba la profesora Rita, sobre el curso de evidencia epidemiológica, donde estaba el profesor Wilson, y la profesora Paula, de la universidad, y que pues es también como reflexionar, y recordar pues esa parte del convenio, de la oportunidad, que tiene en este momento la universidad, de que los diferentes testamentos académicos, puedan venir a conocer, y también nutrirse de esos espacios, y de esta interacción que se tiene, en la Pontificia Universidad Católica. Y bueno, hablar como un poco más, sobre nuestra muestra gastronómica, desde mi punto de vista como colombiana, entonces esa muestra gastronómica, es específicamente una muestra gaucha, de la región de Río Grande del Sur, algo que vemos que para mí, por ejemplo, fue muy diferente, por ejemplo, el corazón de pollo, yo no sé, pues yo soy, yo también fui, cuando estaba en la Universidad de Antioquia, estudiante Frania, yo soy de Caldas, entonces obviamente también, como ese proceso de adaptación, pero por ejemplo, en mi departamento, el corazón de pollo, no es tan consumido de esa forma, incluso yo lo he hablado, con otros brasileños de otras regiones, y tampoco es tan consumido, sobre todo aquí en la región del sur, se consume, lo colocan también en las hamburguesas, en perros, hay pues hamburguesas de corazón de pollo, y es algo que para mí es muy diferente, pero que es delicioso, así que si tienen la oportunidad, tratar de hacerlo de esa forma, es muy rico, entonces como vieron, pues ellos usamos, se usó huevo para panarlo, se usó harina de yuca, y tenía pues un sabor delicioso, el helado de aguacate, que es una cosa, para mí es muy sorprendente, porque como decíamos, para mí entonces yo lo consumía salado, pero acá pues entonces es batido de aguacate, o es incluso con leche condensada, entonces bueno, esas son otras formas de consumirlo, pero que también son experiencias, bastante enriquecedoras, en esa diversidad cultural, la famosa picaña pues del churrasco, que tiene un sabor esencial, es súper rico, y las verduras, entonces yo creo que algo, como una reflexión importante, de nuestra gastronómica, es que muchas veces, los platos típicos, digamos que vienen desde una tradición, porque por ejemplo el churrasco, tiene una tradición desde hace muchos años, incluso desde la preparación, como veíamos, de que el hueso tiene que ser contacto directo, porque entonces también viene desde su elaboración, directa como en la piedra, cuando se hacía en ese tiempo, entonces en el transcurrir, las tradiciones van pasando de generación en generación, pero entonces nosotros en este caso, que somos profesionales, o somos del área de la salud, entonces repensaron, como esos platos típicos, continúan siendo importantes en nuestro entorno, pero también los volvemos desde un lado saludable, entonces el tradicional churrasco, viene acompañado de otro tipo de cosas, como salchichón, ensalada de mayonesa, que nosotros obviamente no empleamos, porque buscamos un cuidado saludable, pero que entonces lo vinculamos con otras cosas, como las verduras asadas, entonces es como buscar esas formas, en que la alimentación también, nosotros como profesionales, como el área de la salud, también pues como buscar nuestro propio cuidado, y bueno, muchísimas gracias, y recordar pues que el mundo está abierto para nosotros, la experiencia de tener pues como este proceso de internacionalización, me ha ayudado pues a abrirme en muchísimos aspectos, también una experiencia personal bastante enriquecedora, y bueno, yo creo que como una última reflexión, recordar pues que nosotros tenemos espacios, o se tienen espacios dentro de la facultad, y ha cambiado pues como muchísimas formas de ver el mundo, de ver la profesión, también de una experiencia que he tenido aquí, y es con otros profesionales del área de la salud, entonces mi proceso también de interdisciplinaridad, me ha enriquecido muchísimo, y también es una reflexión en la facultad, en los entes administrativos, de ver la oportunidad que pueda tener la facultad, de interrelacionarse con otras facultades, de crecer en otros ámbitos, porque finalmente pues lo que buscamos es el cuidado de la comunidad, y del interclobal. Gracias Cami, por tu presentación, por compartir tu experiencia, desde que estabas estudiando, estabas en el pregrado, de cómo te vinculas a todos estos procesos, que van más allá de lo académico, cierto, que es precisamente, inclusive proyectarte hacia un futuro, y que las cosas se te hayan dado, estas dos grandes experiencias, como es Parceros, donde otros estudiantes han participado, y que la invitación es también a que los estudiantes de pregrado, inclusive de posgrado, puedan adherirse a esta propuesta, y que sea la oportunidad de acompañar a otros estudiantes, porque el programa Parceros, no solamente acompaña a estudiantes de pregrado, sino también de posgrado, y que desde allí puedan tener la oportunidad de interactuar con toda esta parte cultural, gastronómica, de muchísimas partes del mundo, y con lo de la investigación, que es uno de nuestros pilares fundamentales, en nuestra formación también, de pregrado y de posgrado, entonces mil gracias Cami, nos sentimos muy orgullosas, en la facultad, de poder tener enfermeros y agresados como tú, y que además quieran siempre estar ahí, vinculados, participando, que no se quieran ir de la facultad, y que demuestren además ese amor, por su casa de estudios, y que quieran estar ahí, muchas gracias, por compartir entonces, esta experiencia. Gracias. Ya le damos entonces paso a la doctora Rita, a la profe Rita, para que también nos comparta, como todas estas apreciaciones y conceptos, que tiene con relación a este evento, que nos convoca hoy. Muchas gracias profesora Alejandra, creo que ese evento, este evento es muy significativo, porque internacionalización, no es solo moverse, ¿no? Un para acá, otro para allá, pero mucho más que eso, es aprender uno de los otros, entonces, y la cultura, es la mejor parte para aprender, y nosotros crecermos, y nos asociarmos juntos. Gostaría de agradecer entonces, profesor Wilson, que es de la Facultad de Enfermería, y que ha promovido todas las acciones, entre las universidades de nosotros, ya ha venido acá, en este programa, que puse ahí en el chat, que es el programa CapSprint, que promueve la ida y vinda, de estudiantes, de profesores, fue profesor invitado, por dos meses, acá con nosotros, participó de clases, que ha promovido la venida de Camila, y que está siempre ahí pendiente, de cómo podemos hacer juntos, de crecermos juntos, quizá en la próxima versión, nosotros podemos abrir, para los alumnos de la PUC, invitarlos, la Facultad de Enfermería, de Medicina, de Ciencias de la Salud, me gustaría decir también, que la PUC es una universidad abierta, para ustedes y para todos, y que trabaja de forma muy interdisciplinar, entonces, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Salud, hoy, tiene enfermería, psicología, educación física, biología, y un alumno, por ejemplo, de enfermería, puede hacer clase, en pregrado, en psicología, y ser formado, enfermero, con énfasis en psicología, los programas de nosotros, de posgrados, de medicina, de pediatría, gerontología, tienen profesionales, de todas las áreas de la salud, sin distinción, todos juntos, cada uno, enseñando un poquito más para los otros, entonces, si ustedes también son invitados a conocer y querer participar en las diversas actividades que hacemos, ahorita estamos haciendo un programa de disciplinas para pregrado y para los grados, con universidades de América Latina, que quizá nosotros podemos trabajar juntos, y ese convenio marco, creo que va a abrir muchas puertas, la profesora Alba también ya colabora, la profesora Paula, y la intención es que cada vez más profesores encuentren sus pares y los alumnos encuentren sus pares, y nosotros podemos hacer mucho mejor juntos. Claro que sí, la idea y la intención con esta nueva colaboración es poder fortalecer, seguir con los vínculos cooperativos, como usted bien lo decía, se hace una fortaleza no solamente desde lo académico, lo investigativo, sino desde todos estos espacios que posibilitan un intercambio intercultural más grande, es cierto, porque como usted bien lo dice, la internacionalización no es solamente movilizarse, internacionalizar el currículo, entonces es promocionar y proveer todas esas actividades que lleven, inclusive desde casa, a conocer esos otros espacios, esos otros contextos, esas otras formas de ver y de interactuar en el mundo, entonces para nosotros también es un placer, y con seguridad seguiremos fortaleciendo este vínculo entre nuestras universidades. Solo un minuto para recordar, es que estamos haciendo tantas cosas lindas entre la universidad y Perú no se olviden. Si ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con una alumna que hace doctorado de enfermería con el profesor Wilson, hace un doctorado de sándwich con nosotros virtual. Entonces creo que ahí abre, porque internacionalización no siempre uno puede moverse para un lado o para otro, pero yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Que podemos aprender uno con los otros y la virtualidad abrir puertas para hacernos cosas que más allá de lo que estábamos imaginando, ¿no? Yo no sé cuántos minutos tenemos, pero Perú Wilson me sugerió para poner un video de la universidad, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero ya tenemos tiempo. Ah, bueno, entonces voy a poner un video de la, de la, de la, de la Pontificia Universitaria, para que ustedes conozcan. Ay, yo sé. Un segundo. Claro que sí, profe, tranquilo. Mientras la profe organiza su video, por acá vamos, entonces, leyendo algunos comentarios de los asistentes, donde los espectadores nos cuentan sobre sus apreciaciones del evento que delicia de platos ya lo había leído, me encanta este evento, dice la profesora Catalina felicitaciones al comité por esta linda presentación, me encanta este platillo, saludos la profe ya les había comentado que deja entonces un link para que puedan conocer un poco más de la universidad y del programa que ofrece gracias por esta linda experiencia como dice ella cada uno es una construcción o sea Camila, un buen ejemplo para todos nosotros gracias Melia por compartir esto también no sé si puedo compartir mi pantalla bueno compartir pantalla tiene algún sonido o audio profe y si pongo aquí el video y ustedes comparten que le parece claro que si profe un video que encontré ahorita pero creo que profe usted lo puede compartir o yo también lo puedo compartir listo cambio y te doy entonces paso para que lo compartas ya que tienes habilitado el modo compartir sonido por computador gracias 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 ¡Gracias! 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 como todas las intenciones y la motivación para que nuestros estudiantes de pre, posgrado y profesores e investigadores quieran hacer movilidad o algún tipo de colaboración con su institución. Muchas gracias. También nuestra facultad, su casa y las puertas abiertas para cuando quiera también visitarnos y que la pandemia nos lo permita. Bueno, no sé, doctora, si usted quiera compartirnos algo sobre el tema de cuidado saludable. Bueno, ese es un tema que a mí me gusta mucho, especialmente porque para los profesionales de la salud se habla mucho, pero se aplica poco, en mi opinión. Entonces, creo que nosotros tenemos como profesionales de la salud y la comida es uno de ellos, ¿no? Los marcos de la salud es cuidarnos de nosotros para podermos cuidar de los otros, ¿no? Entonces, creo que como profesionales de la salud nosotros necesitamos tener cuidado con hacer ejercicio, ¿no? Si se pregunta en una clase de profesionales de la salud, ¿quién hace ejercicio, poquísimos hacen? Y eso nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Además, comer, ¿no? Reflejir sobre el cambio de la globalización, cómo cambiamos la comida de nosotros y necesitamos regresar para algunas cosas, ¿no? Evitar el industrializado, que es fácil, pero a largo plazo te hace muy mal, ¿no? Y otro tema que nosotros hicimos un evento también, que participaron algunas personas de Colombia, que fue el cuidado del sueño. Es la normatilización del anormal, ¿no? Entonces, con la tecnología uno se queda hasta tarde trabajando o mirando mensajitos y el sueño, no es verdad que uno se acuesta tarde, no importa porque va a despertar tarde, porque el sueño no es el mismo. Creo que nosotros necesitamos regresar al normal, ¿no? Primero, que nosotros necesitamos ser activos. Entonces, quedarse sentado ocho horas no es normal. Entonces, nosotros necesitamos estrategia para cambiar eso. Y tener 30 minutos de hacer algún ejercicio no va a cambiar la vida de nada en términos de obligaciones funcionales o trabajistas, pero sí va a cambiar la vida de nosotros a largo plazo. La alimentación, por ejemplo, el churrasco se acompaña con gaseosa, mucha cerveza, chorizo, papas con mayonesa, pero nosotros intentamos cambiar. Sí, sí se puede comer un churrasco rico con verduritas, se puede hacer ese helado con banano y abacate, sin azúcar, riquísimos, tener agüita, ¿no? Y además, el tema del sueño, después de las 10 es hora de dormir. Yo digo cuando una persona me envía, yo pongo mi celular en silencioso e intento quedarse lejos de las telas una hora antes, como se dice, porque es fisiológico, ¿no? Porque la producción de melatonina es necesaria, que no tenga luz y todo. Y las personas, pero tú no contestaste ayer, yo digo, yo estaba dormido y tú deberías estar haciendo lo mismo. Entonces, empezamos y nosotros a querer regresar al que nos hace bien para después nosotros promover lo que hace bien. Yo recuerdo cuando estaba en Chile y fui a hacer un teste de ejercicio con un niño y él no tenía problema de su asma, que era lo que le parecía, pero sí que era muy sedentario. Entonces, yo dije, tú tienes que hacer más ejercicio. Y un niñito miró para mí y dice, doctor, ¿ustedes hace? Y yo no hacía. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir para un paciente, para una persona que necesita cuidar más de su salud, si nosotros no cuidamos de nosotros? Y para cuidar de la salud de los otros necesitamos estar saludables. Entonces, creo que la academia, la universidad, tiene ese rol de hablar mucho de eso para los estudiantes, para los otros profesores, y uno cuidar de la salud del otro para que nosotros podamos cambiar un poquito del mundo, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos ese rol ahorita de querer cuidar uno de los otros y regresar al fisiológico, ¿no? Lo que es normal, y no normatizar lo que es normal del mensajito hasta la tarde o la noche. Por ejemplo, yo tengo un plan de la bandeja paisa, se queda en la mitad de su tamaño, porque es riquísima, pero si uno para reflejar, es demasiado. Entonces, no necesitamos cambiar la bandeja paisa o los nacatamales para quitarlo, pero quizás ser un poquito menor, ¿no? Entonces, creo que eso nosotros tenemos que intentar hacer como una misión de la generación de agorita. Sí, profe, usted habla de algo muy importante y es regresar, ¿cierto? Y ahora con esta modalidad virtual y en pandemia, nos hemos visto inclusive abocados a duplicarnos y hasta triplicarnos, o no sé, en el trabajo, trabajamos más de lo que se trabajaría, digamos, en un horario laboral, en oficina. Y a veces se nos olvida, bueno, nos olvidamos de nuestro propio cuidado, como usted lo plantea. Entonces, para algunos este espacio también ha sido de que su sueño haya cambiado. Entonces, ya escucho uno más temas sobre la higienización del sueño, si está durmiendo bien, cómo hacerlo, porque entonces ha sido también una de las situaciones que se han agudizado en esta pandemia. Doctora, cuéntenos un poco como acerca de esa experiencia que han tenido o que usted ha tenido, porque entonces usted mencionaba, con niños y con adolescentes y en toda esta parte de promocional y cuidado con ellos. Entonces, estamos haciendo incluso una validación de un instrumento que es el comportamiento familiar, ¿no? Porque hoy ha crecido mucho el nivel de sedentarismo. En el mundo el promedio de sedentarismo de niños es 80%. Entonces, esperamos que los niños van a tener enfermedades crónicas muy temprano, ¿no? Ya están teniendo. Y además, la alimentación también es un tema muy serio. Entonces, el niño llega con su obesidad y a un pediatra, nutrólogo, enfermera, cualquier profesional de la salud, y uno se fija en el niño. Pero el niño muchas veces con dos años no va al mercado solo, o un niño de cinco años. Entonces, regresa a ese tema. Si nosotros queremos ser ejemplo, los papás también tienen que ser ejemplo, ¿no? Como un niño va a comer, qué sé yo, calabaza y los papás pizzas, ¿no? O una hamburguesa riquísima. Entonces, esa cosa de cambiar la cultura de las familias, de uno, de otro, me parece que eso es algo muchísimo importante, ¿no? Es muy triste ver los niños que no toman agüita, que solo toman gaseosa, que viven de industrializados. Y ese otro tema que nosotros hablamos mucho es que uno no sabe identificar los nutrientes de los alimentos. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay varios yogurts, que tienen todo un marketing para niños, pero el yogurts, en la verdad, con fruta no tiene nada de frutas, lleno de azúcar. Entonces, la importancia también de nosotros conscientizarnos y conscientizar los otros dos ingredientes que puede tener la comida, para nosotros nos quedarnos más libres de las colas que hacemos. Entonces, hay un yogur que es muy bueno, que está más natural, y hay otro que está lleno de cosas que hacen mucho mal para un niño, para la familia, para quien sea. Entonces, creo que ese otro rol que nosotros como profesionales de la salud tenemos que trabajar mucho, ¿no? ¿Cuál les quería, doctora, a usted que sean esos tips en que nosotros desde la academia podemos enseñar, inclusive al estudiante, a cómo mirar esto en detalle con las familias, por ejemplo, cómo se pueden incentivar o motivar las familias para, porque mucha de la parte es educación, ¿cierto? A veces por costumbres, a veces porque no sabemos cómo hacerlo, y ahí entonces entra como el personal de salud también a, digamos, aportar en esa parte educativa. Primero nosotros tenemos que reflejar lo que estamos haciendo nuevamente para ser ejemplo. Es muy común, por ejemplo, tener un evento del área de la salud y la comida sea muy mala. Entonces, hacemos eventos dentro de la universidad, lleno de gaseosas y cosas que hacen. Creo que uno tiene que reflejar qué ejemplo estamos dando para todos, ¿no? Pero una de las excusas que es muy frecuentemente usada para comida un poquito más saludable es que es más cara, y la verdad es que es más cara, y no es toda la población que puede ser. Entonces, en Brasil hay un aplicativo, por ejemplo, que se podría hacer en Colombia, en cualquier área de la salud, como nutrólogos o dietistas, que es un aplicativo que tú pones en el producto, el código de vacas, y él te dice todos los nutrientes y te clasifica con colores, si esto está malo o está bien. Creo que eso es algo que no es caro, súper factible, que podría ser trabajo de investigación de varias personas del área de la salud. y enseñar los rótulos para las personas, para la sociedad, es algo muy importante. Y en principio va a costar un poquito, pero después uno empieza a cambiar, y a los poquitos vamos cambiando para todo eso. Por ejemplo, no sé si en el sitio que ustedes están ya empezó eso, pero yo fui para Bucaramanga y los chocolates que tenían mucho, por ejemplo, azúcar y algo así, venía una tarjeta diciendo percentual carórico y de azúcar muy alto. Había como los cigarrillos que hoy tienen la atención ahí para ese tipo, porque a veces uno cree que está comiendo algo que hace bien y está comiendo algo que hace muy malo. Por ejemplo, hay chocolatados para niños en Brasil y que se venden como para comer en el intervalo ahí de las clases, que tiene más sal que un niño debería comer, consumir el día todo, tiene más azúcar que debería consumir el día todo, y uno cree que es lechito, que es algo riquito para un niño, y la verdad no es, ¿no? Es algo muy malo. Que se toma todos los días, está acumulando sal, todos los días, mucho más do que debería, entonces a largo plazo va a tener una enfermedad crónica relacionada al consumo excesivo de sal. Profesor, me gustaría hacer como un comentario también respecto a eso, porque algo que sucede también y que obviamente pues yo lo vi desde mi experiencia, es por ejemplo, nosotros como estudiantes tenemos que tener también una parte, no sé, de que también nos enseñen a formarnos en nuestro propio cuidado, como lo mencionaba la profesora Rita, porque puede ser que a veces generamos mucho nuestra visión hacia la comunidad, hacia el otro, entonces cómo vamos a enseñarle al otro a comer, cómo vamos a enseñarle al otro que tiene que hacer ejercicio, pero muy pocas veces volteamos pues esa mirada hacia nosotros mismos, entonces uno ve y uno puede, yo fui consciente de eso en la universidad, de cómo la alimentación de los estudiantes de la facultad, siempre pues de pronto no es la más adecuada, comida de pronto no es la más saludable, porque claro, de pronto hay más fácil acceso, porque entonces siempre dejamos el ejercicio, yo creo que una de mis experiencias personales es el ejercicio, porque yo en la facultad no hacía ejercicio, no tenía tiempo, nunca tenía tiempo, y por ejemplo, en mi llegada a Brasil con el acompañamiento de la profesora Rita, la incentivación constante también, hoy el ejercicio es parte fundamental de mis días, entonces yo creo que, bueno, yo tengo la oportunidad de hoy decir que hago ejercicio a través de esta experiencia, pero qué bacano, por ejemplo, nosotros aprovechar todos esos espacios que tiene la universidad de Antioquia, desde la parte de bienestar universitario que son muchísimos y que de pronto por muchísimas razones uno deja de lado, entonces yo creo que para mí algo importante es que algo que nos falta de pronto fundamental es también dar esa mirada hacia nosotros mismos, es decir, cuidado nosotros como estudiantes también pues de la facultad, como entonces desde la desde la formación académica, bueno, vamos a enseñarle al estudiante también que se cuida a sí mismo, entonces creo que eso también es importante. Solo para complementar que Camila también, ellos llegan y yo empiezo con el tema ese, porque es una pandemia, ¿no? Es normal, hacer ejercicio y cosas, y normal, pero yo creo que nosotros como docentes en la universidad, por ejemplo, nosotros hicimos ese curso que profesor Wilson, Camila, profesora Paula participó con personas de varios lugares de América Latina, varios alumnos de ahí, de la universidad y de ustedes, pero programamos un evento súper bonito de dos días, tenemos que pensar que las personas necesitan caminar un poquito, necesitan comer, ahorita con estos eventos que son virtuales, uno tiene meia hora para almuerzo, no se puede levantar de la silla, no hay momento para descanso, y esas acciones que son virtuales, hay un cansaço cognitivo, que es algo, y nosotros como docentes planificamos un curso que se queda dos días las personas sentadas sin derecho a descansar un ratito, tener un almuerzo rico, dormir un poquito, hablar con su familia, entonces tenemos que reflejar, como vamos a decir que uno necesita no quedarse más que dos horas sentado, hay que hacer algo, pero nosotros promovemos ocho horas sentadas, entonces va mucho más allá de nosotros pararnos, reflejirnos y constantemente uno ayudar al otro. Sí, así es. Muy bien, también invitamos a los participantes y espectadores que si tienen preguntas para nuestras invitadas, para Camila, para la profesora Rita, es el momento entonces de que podamos compartir esas o apreciaciones o comentarios para que también le demos paso pues como a eso. Doctora Rita, de todas maneras muchas gracias por este espacio y esto tan interesante que con seguridad debemos de seguir profundizando y que debemos de seguir reflexionando para nosotros los profes, también para los estudiantes, inclusive para las familias y la cotidianidad de la vida, ¿cierto? Los que tenemos hijos, yo por ejemplo tengo dos hijas, una adolescente y una niña y pues esto es un tema de los que uno siempre tiene que pensar y abocarse, ¿cierto? la parte de la alimentación y el ejercicio. Por acá el profe Wilson dice gracias, muy buenas las recomendaciones, no sé si entre los panelistas tengan preguntas, apreciaciones o comentarios que quieran participar y le damos paso a ellos. Bueno, el profe... yo puse dos links que son de la internacionalización de la PUC si los profes o los alumnos están interesados en hacer, ahí tienen. el profesor Wilson está poniendo nueva pregunta, ¿cómo puede favorecer? yo soy epidemióloga y él también y creo que en epidemiología eso se llama vies o bias porque yo creo que todos necesitan hacer algo en otro sitio quizá dentro de su país de su ciudad o fuera del país sesgo es nosotros tenemos sesgo de vivir fuera en otras instituciones cuando yo hice mi maestría y doctorado no había esas becas que hoy hay hay becas hoy para estudiantes de maestría y doctorado de Colombia que a veces no se llenan en mi época eso era había muy poco igual yo fui hacer mi doctorado una parte en Chile una parte en Estados Unidos de cualquier forma sin apoyo financiero pero yo no perdí esa oportunidad ahorita descubrí por ejemplo que Canadá también tiene becas para Brasil fui allá hacer más un tiempo uno regresa diferente hay que ser abierto para aprender dentro de la universidad y afuera de la universidad siempre hay algo para aportar para vida personal y para vida profesional entonces siempre hay y hay ustedes tienen algo para aportar para los otros entonces todos quedarse abiertos para ese equipo siempre hay algo para aprender con los otros en la vida creo que un cambio mucho es muy diferente después que uno regresa puede ser una semana un mes un año o dos pero creo que se cambia mucho tocó a Camila la pregunta que hace tu experiencia internacional te pone una mirada global de las formas de cuidarse a sí mismo y hablo otro sí totalmente sí porque como lo decía desde que obviamente pues retarse a vivir en otro país es una experiencia que puede ser a veces nos confronta nos llena de dudas pues para mí era una experiencia nueva yo nunca había salido del país por ejemplo también la familia pues implica mucho entonces yo siempre tuve el apoyo de mi mamá entonces bueno como que todo eso ya pues es ciertas herramientas que uno necesita pero obviamente el cuidado sí cambia mucho yo algo una experiencia así personal era que antes de venir a Brasil yo quería comer todo pues porque no iba a comer muchas cosas aquí en Brasil de lo que comía en Colombia entonces como que mi alimentación se descuidió totalmente igual cuando llegué a Brasil entonces claro voy a llegar a conocer otras cosas entonces voy a comer cosas diferentes entonces obviamente yo digo pues la profesora Rita me acompañó mucho en el proceso más allá de lo académico como lo mencionaba lo personal entonces fue ese apoyo total entonces la higiene de sueño el ejercicio la alimentación entonces ahí empezó ese cuidado de sí misma entonces bueno yo realmente tuve que hacer como una pausa y decir bueno yo no puedo continuar comiendo como si hubiera mañana o no hacer ejercicio porque es que no tengo tiempo porque vino la pandemia entonces yo no puedo salir entonces no voy a hacer ejercicio en la casa bueno todo ese tipo de cosas entonces ahí cambió como esa mirada entonces obviamente lo más importante es comenzar con nosotros mismos o yo puedo darle esos consejos a mis amigos o yo puedo hablar con mi familia entonces y también me da pues una visión diferente de la profesión hoy tengo la oportunidad como lo mencionaba de interactuar con diferentes disciplinas que yo creo que es uno de los aspectos más enriquecedores que he tenido en mi proceso entonces yo creo que debemos de por ejemplo que pasa a veces de pronto nos encerramos mucho en nuestro mundo de la facultad de enfermería que es maravilloso pero que pronto olvidamos lo que tenemos alrededor la magia que tiene la universidad de Antioquia en su campo central entonces yo creo que bueno todo este proceso que yo tengo pues que he tenido hasta el momento pues me ha abierto la visión tanto para el cuidado de mí como lo decía anteriormente pero también para impactar en el cuidado de los demás y en la profesión como tal gracias Camila por acá también nos un saludo muy especial para la maestra Magdalena Sánchez profesora de la Universidad de Colima México que hoy nos acompaña también en esta sección ella expresa que maravilloso viaje nos han dado entre la cultura comida y cuidado felicidades saludos desde México gracias Magdalena por estar bueno bueno ya creo que con esto no hay más preguntas en el en el en el chat son más los saludos los agradecimientos todas esas reconocimientos a los aportes al gran trabajo que ustedes realizan a esta colaboración que se inicia o se ha iniciado ya entre nuestras instituciones agradezco mucho entonces a la doctora y docente profesora Rita Matielo y a Camila por estar acá sé que también la decana quiere dar es decir unas palabras en este momento la decana no tiene acceso a panelistas entonces por favor Luisa nos ayudas dándole el acceso se llama decano facultad de enfermería no sé si ahora pero también tengo una pregunta aquí sobre la decana de facultad la puedo responder ahora no Camila mientras se va organizando todo lo que dice que qué diferencias he encontrado en torno al cuidado verso la alimentación en el marco de los determinantes sociales yo creo que ha sido demasiado las diferencias en torno al cuidado y en la parte de la alimentación y creo que tengo que tomar ciertos aspectos que ha mencionado la profesora Rita y es que algo que vemos también es que la comida por ejemplo la alimentación saludable siempre obviamente tiene esa concepción de tener digamos alto valor pero como nosotros también cuando vamos a ese entorno de cuidado como podemos enseñarle que de sus propios recursos pueden hacer platos más saludables pueden hacer un cuidado de sí mismo muchísimo mejor algo que yo reflexionaba cuando estaba haciendo mi presentación sobre el churrasco y leyendo un poco sobre esa tradición gaucha era lo que decidíamos el churrasco por ejemplo es acompañado de salchichón papas mayonesa bueno muchos alimentos que no son saludables y yo pensaba en el sancocho obviamente teniendo extrañándolo también como es el sancocho en Colombia entonces tiene papa plátano yuca mazorca si queremos le ponemos una arepita el arroz también que no puede faltar entonces es una carga por ejemplo de muchos alimentos que pueden ser muy ricos y que es una combinación lo hace un plato típico esencial pero que realmente su aporte nutricional pues ya nos está generando unas afectaciones que futuramente se van a ver entonces yo creo que esa mirada también del entorno del cuidado y esa alimentación es como buscar también en esas comunidades en ese acercamiento del profesional para ofrecerle TIF claro eso nosotros lo tenemos en la formación pero creo que igual un aspecto que yo quiero pues como reflexionar de nuevo es esa enseñanza de sí mismo a los estudiantes como entonces desde la facultad pueden impulsionar ese cuidado de los estudiantes para que finalmente pueda impactar pues en esos entornos de cuidado gracias Camila bienvenida Claudia muchas gracias cordial saludo para ustedes me da mucho gusto verlo me da mucho gusto ver a Camila en otros caminos que seguramente la van a hacer mejor profesional y bueno que pueda volver aquí a compartir con nuestros egresados con nuestros estudiantes yo quiero dar un saludo muy especial a la doctora Rita Matielo de la Universidad Pontificia Católica de Río Grande y obviamente a Camila como estudiante en este momento de tan prestigiosa universidad como nuestra egresada que de alguna manera es un pedacito de Colombia ya y yo sé que nos representa y lleva en alto el nombre de la Universidad de Antioquia para nuestra facultad desde el Comité de Cooperación Internacional es muy importante poder fortalecer estos lazos de cooperación esperamos que sirvan para estimular la movilidad de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado pero también de docentes al mismo tiempo que deseamos que esto se dé de manera bidireccional porque somos conscientes de que cuando podemos hacer estos intercambios no solamente llevamos el conocimiento y adquirimos conocimientos nuevos sino que también nos permiten hacer un intercambio desde lo cultural y desde lo social que así inicialmente lo veamos únicamente para quienes están participando de la movilidad pues esto nutre a todos empezando por la familia y bien lo decía Camila ahora el apoyo de la moma yo estoy segura de que ella por ejemplo con lo que está aprendiendo allí lo que está aprendiendo de la cultura seguramente no es solamente para ella sino que esto se convierte en un compartir así como lo es que esté aquí y que tengamos la posibilidad de que en otros escenarios se puedan tener unos intercambios con los estudiantes que tenemos en nuestro pregrado los que están próximos a graduarse para que como lo dice la doctora Rita pues no se desaprovechen las oportunidades que realmente uno se da cuenta de que son muchas y que seguramente muchos estudiantes si hacen el esfuerzo desde lo económico y desde lo personal pues van a lograr tener una formación en el exterior y es de nuestro interés poder tener mayores estudiantes que se movilicen que tengan la posibilidad de acceder a posgrados y también pues hacerles la oferta de lo que ofrecemos lo que tenemos en nuestra facultad tanto en los posgrados como en las actividades de extensión reconocemos que el acto de cuidado es humano y que es inherente a la vida pero está atravesado precisamente por esos determinantes sociales que son propios de cada contexto y allí el valor que encontramos en estos encuentros que estamos haciendo que estamos en nuestro segundo encuentro de conocer un poco como son las costumbres desde el punto de vista alimenticio y como esto está relacionado con el cuidado y la abierta invitación para que nos acompañen en los próximos encuentros que tenemos porque estamos seguros de que si abrimos nuestra ventana pues vamos a mirar lo que hay afuera pero también permitimos que desde afuera puedan mirar lo que tenemos en nuestro país lo que tenemos en nuestra universidad y lo que tenemos en nuestra facultad esperamos que este encuentro sea el primero de muchos otros que podamos seguir fortaleciendo el trabajo que estamos iniciando y que la doctora Rita ha sido la intermediaria ha sido nuestro contacto y nos ha apoyado y aquí desde nuestra facultad también queremos representar esa misma figura porque sabemos que somos complementarios que tenemos fortalezas en unas áreas que tienen ustedes fortalezas en otras así que doctora Rita por aquí esperamos que podamos encontrarnos nuevamente Camila esta es tu casa aprovecho también para dar el saludo a la maestra Magdalena que estuvo la semana anterior aquí y bueno yo creo que más adelante cuando las condiciones cambian rico poder hacer este encuentro que estamos haciendo hoy en torno a lo que es la cultura el cuidado y la alimentación no virtual sino podernos encontrar y poder compartir en una jornada de algunos días y rescato mucho lo que decía la doctora Rita tener ese espacio en esas jornadas no tan maratónicas sino tener el tiempo de poder hablar sobre el cuidado y poder ir practicándolo en la medida en que estamos sentados haciendo ese ese compartido un abrazo para ustedes mil gracias y la facultad de enfermería de la Universidad de Antioquia de su casa y los esperan con los brazos abiertos muchas gracias de Cana Claudia aprovecho que tenga oportunidad de estarmos juntos para agradecer todo su apoyo a las ideas que tenemos creo que de ambas las partes tenemos personas que no quieren hacer solo algo que sea para Rita o Wilson o Alba o Wilson o Camila queremos que la Universidad los profesores los alumnos o quizá las próximas generaciones puedan aprovechar y tener y tener alguien como usted que es una decana abierta para eso que comprende todo realmente algo que uno nos promueve querer hacer más y querer ser más entonces de corazón nosotros yo no tuve nunca oportunidad y aprovecho esa oportunidad para agradecer todo su apoyo las ideas y los proyectos que estamos haciendo con varios profesores y quizá sea una familia quizá con la profesora Magdalena de México juntos y que nosotros podemos nos ayudar cada vez más a crecer a ser más juntos creo que juntos somos mucho más ¿no? Sí, doctora tiene toda la razón yo creo que ya hemos comprobado que se avanza más cuando se hace acompañado de otros que cuando hacemos esfuerzos solitarios y aquí no se trata de que ninguno sea más que otro sino que seamos más cuando hacemos el trabajo de manera conjunta y yo creo que esa es esa es la invitación a que podamos hacer un trabajo conjunto que nos ayude a avanzar sin tener protagonismo de ningún lado porque aquí todos ganamos cuando lo hacemos de manera conjunta Muchas gracias muchas gracias por que Alejandra también gracias a todos gracias Camila que está representando muy bien la universidad de ustedes yo decía para Camila cuando llegó nosotros cuando nos vamos por otro país nos representamos solamente a nosotros pero representamos una universidad un país entonces nosotros tenemos que hacer mejor lo que haríamos porque ahí nosotros nos quedamos con la obligación de representar y Camila está representando ustedes muy bien muchas gracias también que se hace con nosotros también representa muy bien bueno muchísimas gracias nuevamente a la doctora Rita a la decana de la facultad de enfermería Camila y a nuestra moderadora y coordinadora del comité de cooperación interinstitucional de la facultad de enfermería por hacer posible este segundo encuentro del ciclo de cocina cultura y lenguaje muestra gastronómica brasileña y el cuidado saludable igualmente a los profesores y estudiantes que nos acompañaron el día de hoy la invitación es para que dentro de ocho días a las diez de la mañana por este mismo enlace nos encontremos y nuestro país invitado será Chile este ciclo tendrá el nombre muestra gastronómica chilena y el modelo de necesidades humanas de Inés Astorquiza muchísimas gracias igualmente a todo el equipo de UDA arroba por su apoyo constante en esta plataforma nos despedimos un fuerte abrazo un abrazo fraterno para todas las personas que nos están viendo y escuchando feliz tarde feliz tarde a todos un abrazo gracias y nos cuidamos claro que sí un abrazo y hasta un abrazo feliz tarde un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo